Es una colaboración magistral desde Colombia, con Seca, Kevin Roldán, vamos a enseñarle a esta gente como se hace esto, una en un millón, Remix, come on. Dicen que tú eres una amenaza, por la forma que tú eres tan bella, los hombres se pelean cuando pasas, que eres la envidia de todas las nenas, dicen de ti y hablan de ti, mal te desean, pero sabes que eres especial, digan lo que digan. Eres una y uno, mi yo, no hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos. Eres una y uno, mi yo, no hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos. Yo que tenía un montón, y ahora le doy el corazón a una, pero la única que me lleva hasta la luna, a veces hay problemas si conmigo loco sea, pero en la cama resolvemos la pelea. Comprinos de que te solo iras sin regreso, y en el transcurso del viaje te convenzo, que no hay loco sea el inverso, no llega el talón, y por eso es que no es uno en un millón. Olvídate lo malo, si tú te aburres por otro lado, mi amor, mami disfruta la vida, que entre un millón tiene la alegría, repite. Olvídate lo malo, si tú te aburres por otro lado, mi amor, mami disfruta la vida, que entre un millón tiene la alegría. Eres una de un millón, no hay comparación, como tú no existe nadie, como tú no hay dos. Eres una de un millón, no hay comparación, como tú no existe nadie, como tú no hay dos. Dicen que tú eres una amenaza, por la forma que tú eres tan bella, los hombres se pelean cuando pasas, Eres la envidia de todas las nenas, dicen de ti y hablan de ti, mal te desean, pero sabes que eres especial, digan lo que digan. Eres una en un millón, no hay comparación, como tú no existe nadie, como tú no hay dos. Eres una en un millón, no hay comparación, como tú no existe nadie, como tú no hay dos. Porque no hay comparación, la remexla oficial de una en un millón, junto a Fonseca y Kevin Roldán, Colombia y Puerto Rico, los que hay ya va a verte en el otro nivel. No hay competencia, baby, lo cantas, Alexis y Figo, Kevin Roldán, Nessi, la mente maestra, el científico, Master Cream. Eres una en un millón.